Hola que tal estáis, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y estamos aquí otra vez en Overwatch, mirar esta skin de nuestro querido Domphys, playero hawaiano, está bastante bien y bueno recordar que estamos ahora en los juegos de verano desde el día 11 hasta el 25 de julio por si no lo sabéis pero yo creo que sí, pero bueno sé que me vengo un poquito tarde, ya sabemos que está el de Lucio Ball, ¿a quién elegimos? es aquí este mapa, voy a elegir a Bastion, vale hace muchísimo tiempo que no lo traigo en una partida con él y me apetece me apetece una y encima esta skin me gusta bastante, esta skin es de las del pasa de batalla pero es que me gusta así que cuando la vi, esta se la pongo, detrás del humo no sé, no, lo siento disculpadme, es que se me ha pegado la canción detrás del humo no se ve, gente si alguien sabe de quién es esta canción que me lo diga en los comentarios, respetuosamente, claro está, siempre con respeto y bueno y lo pondré como fijado, ¿vale? espera, 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 uno fijado, un comentario fijado es que no sé a dónde iba, no sé a dónde iba sinceramente, la fara vale, no, mierda, perdón no insultéis, gente ahí está, tiene encima este mapa, este mapa es para Bastion, está genial vale detrás del humo detrás del humo, no, pero por favor se me ha quedado la mira, 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 mira como me copian mira como me copian mira como me copian vale ahí estamos venga aparece, aparece aparece a ver vale por aquí vamos por aquí ahí está vale vale ti 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 ahí está vale, un segundito, ¿vale? creo que ha pasado alguien creo que ha pasado alguien, ha pasado alguien ha pasado alguien me cago en su cago en todo ha pasado alguien, mira que lo he escuchado le he escuchado a la cosa esta le he visto, le he visto le he visto, le he visto, es que la he visto no es que la he visto la he sentido correr pero claro, no me creía que era mi kiriko me creía que era mi kiriko me cachis vale 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 uno ahí, venga venga te ha sonado del todo a ver y nos están viniendo todos por el mismo lado gente no es que nos es que incluso es que incluso la kiriko ha pasado por aquí vale uno menos uno menos vale uno menos a ver un segundo gente detrás detrás del humo no se ve se me ha quedado eh se me ha quedado la cancioncilla de verdad muy fuerte, muy fuerte vale la justicia llueve del cielo detrás detrás uy he tirado al otro lado me he equivocado me he equivocado con bastion sabéis lo bueno que tengo de bastion que con bastion me da igual apuntar o no ves como soy como tiene tantas balas y esta he visto en el otro lado detrás vale detrás vale 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 me voy me voy me voy para atrás me voy para atrás porque porque yo también voy a poner es que no puede ser es que me los he visto encima pero como han subido tan encima no le entiendo como han subido si mi equipo donde estaba bueno no pasa nada gente vamos seguimos seguimos que no pueden ganarnos hemos hecho 12 detrás del humo no se ve no pero por favor es que se me ha quedado el detrás del humo no se ve dios estaba buscando a la fara no encontraba a la fara por dios y estaba volando y no se donde está vale venga vamos a ello gente no puede ser que hagamos solamente 12 están avanzando porque no estamos poniendo nada de resistencia no puede ser eso eh vale vale uno menos vale no estoy dándole a la fara para nada bueno ahora si vale a la fara a la mercy a la mercy sigue donde están ahí venga asesinato doble no están avanzando no 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 vale no hay nadie eso es ese cochecito para atrás jajajaja ahí yo yo sola como si me escuchara que no es así pero bueno vale vale no le doy a esta eh no le doy no le doy vale para atrás la tiramos para atrás la tiramos para atrás vale para atrás para atrás la he comido con patatos fritas no llego no llego no llego aunque pues quiera ayudar vale no llego aunque quiera vale uno menos cinco en racha vale detrás del humo no se ve ahí está necesitaba quedarme ahí quieta una salchicha no la había visto perdón os he hecho 19 al final no pasa no pasa nada venga ahí está uy esa fara dios me encanta esa fara la skin vale la skin ok vale oye pues me gusta ha sido bastante bien bueno vamos a cerrar no quiero no quiero bueno aquí tenéis eh los juegos del verano sabéis que están desde el 11 hasta el 25 de julio simplemente jugar, 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 jugar solamente que si jugar y marcar goles eso es lo que tenéis que hacer goleador ah y es que marcar goles yo me quedan 14 de 60 vale he hecho un poquito es que no me sale no me sale del uso me sale un poco mejor pero bueno me sale fatal pero simplemente vais consiguiendo vais jugando y vais consiguiéndolo vale y bueno como novedad gente si queréis saberlo me queda un bien poquito como podéis comprobar para ya conseguir el druida y me quedan 26 días del pase y vamos a llegar a los 200 gente este pase se completa completamente así que gente me despido de todos vosotros muchísimas gracias por haber visto el vídeo por todos los comentarios de verdad muchísimas gracias que los estoy leyendo ya ahora sí que sí que los estoy leyendo y estoy contestando a todos muchísimas gracias por todos los comentarios y bueno ahora sí que sí me despido vamos rumbo a los 700 lograremos a llegar antes de que se termine julio no lo sé en vuestro vuestras manos estas que llegamos a 700 suscriptores así que gente me despido de todos vosotros nos vemos chao chao chau ven mío Gracias por ver el video.